Hola Prisisa, hola, hola mi niña, hola, hola bonita, hola mi niña, ven aquí, ven, ven conmigo, ven, ay que bonito, ven, ven aquí, Prisí ven, ven aquí, ven aquí, hola, hola Hola, hola, hola mi niña, hola, tan bonita, chiquitita, 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 es bonita ella, súper guapa, ven aquí, ven aquí, claro, hay un vacío ahí, no va a ver.